Saludos que tal están familia mi nombre es Jesús Campos y en esta ocasión vamos a hablar sobre una supuesta imagen de Jesucristo que se ha difundido en las redes sociales que supuestamente ha aparecido en Cali, Colombia y es que en una fotografía se puede observar como un hombre con barba y cabello a la altura de los hombros está vestido con lo que parece ser una túnica y sentado en uno de los troncos de madera hablando de frente con un uniformado es decir con una autoridad colombiana y es que mediante un audio una mujer emocionada explica que no daba crédito a todo esto que estaba pasando así que bueno vamos a conocer un poquito más los detalles pero antes de continuar quiero que sepas que acabamos de lanzar nuestro podcast oficial llamado Hablemos de Venezuela a través de nuestro canal de YouTube Jesús Campos Podcast y a través de Spotify, Anchor, Google Podcast y otras plataformas los enlaces estarán aquí abajito en la descripción estoy seguro que te van a gustar un montón no te lo pierdas por nada del mundo a través de las redes sociales se está circulando esta fotografía en donde se puede observar supuestamente a la imagen de Jesucristo quien habría bajado a Colombia para hablar con una de las autoridades básicamente como para hacerle reflexionar en torno a toda esta situación que está pasando nuestro hermano país todo esto se ha popularizado mediante un audio que acompaña esta fotografía en donde se puede escuchar que una mujer dice Dios nos está acompañando Juliana yo no le podía creer a Patricia y me dijo Luz no me cree ya le muestro hizo videollamada conmigo se fue hasta el palo y me dijo mire aquí estuvo sentado en el palo o en el tronco yo tengo foto según lo narrado el hombre les había pedido agua y les dijo que hicieran oración tomó el vaso con el líquido salió caminando solo y cuando menos pensaron no lo volvieron a ver varias personas que son súper creyentes pues obviamente manifestaron su postura y mandaron a unirse en oración para que toda esta situación tan tensa acabe mientras que por otro lado hay personas que se mantienen súper escépticos y dicen que todo esto ha sido un montaje y que es totalmente falso de igual forma pues es todo esto lo que está pasando en torno a esta imagen incluso hay algunas teorías que lanzan de que básicamente todo esto lo está inventando las autoridades como para poder mejorar un poco su imagen de igual forma no sé me gustaría muchísimo saber cuál es tu punto de vista déjalo por aquí abajito en los comentarios adiós